Que llegaron los antesos, que llegaron los antesos, aquí es nuestra región, aquí es nuestra región. Olé, 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 aquí es nuestra región. Olé, 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 aquí es nuestra región. Cantamos, Otajale, cantamos, Otajale, cantamos, Otajale, cantamos de nuestro corazón. Olé, 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 vamos, Dios de nuestro corazón. La 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 Ay, Romeo, que el mundo volvió La 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 Bailando con sus compasas Bailando con sus compasas Salen reina sega rosa Salen reina sega rosa Solenadera la la Salen reina sega rosa El asado y la lechona El asado y la lechona Son platos Salen reina Son platos Salen reina sega rosa